Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien, aquí les traigo el capítulo 14 de plantas contra zombies y pues nos quedamos en el capítulo anterior, nos dieron a esta que se mete a la piscina que es gratis y pues en los capítulos anteriores nos dieron a la papa el árbol inflamable y pues lo del resto ya hemos tenido en toda la serie y vamos a agarrar las esenciales, esta no es la papa, esta y piquitos, ok, vamonos y pues a plantar, vamonos aquí, ok, la niebla, denebrosa, vamonos Rápido, vinieron para arriba y no me van a dar solsitos pero si la armo sin solsitos yo digo vamos a poner varios aquí vamos, se tarda mucho en estar la acuática vamos a ver si no me dan solsitos rápido vamos para aquí vamos, vámonos y ya vamos en el 4-1 en el 4-1 tan rápido tan curioso pasos vamos a ver nos ecuaciones nos ecuaciones Ahora lo hace muy bien Lo voy a poner aquí Bueno, ahorita Euros Todavía valen más Vamos Voy a poner aquí Disparale Rápido La última jornada Rápido Ahí viene alguien Rápido Vamos, vamos Rápido Vamos 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 Se puede Vamos 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 Le quedan uno Otro Le quedan Una lamparita Una lámpara Vámonos Ilumina Área Ilumina Arias Tenegros Ok Esta Esta Papa Esta 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 Y Cuál más Cuál más Esta Esta Ya hagan el nivel 4-2 Ya hace diferencia Teniendo una de estas Ya devuelve la medalla No muy rápido pero Ya tengo para Poner en adelante Si Pero ya es otro alivio Vamos ¿Para qué pasa ese zombie? Vamos Vamos, para arriba, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tómale. No. Cuidado. Tómala, tómala, tómala. No, no sé. ¿Por qué se las come? No son cometibles. Tómala. 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 ¡Vamos! 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 ¡Mátelos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Maldé, Papu! ¡Rápido, Pernándolo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!